...cancito Cocomarola y su conjunto para fiel campesinita, un chamamé de Aguer y Alfredo Almeida. Aguer y Alfredo Almeida Aguentes de ninjo en amor, que sirven de aliento, a quien va cediendo, buscando un consuelo para su dolor. Despierta la aurora, cual ella despierta, le cantan los bosques, la eterna canción, de trinos y risas, de aromas y brisas, que entona natura, con toda emoción, la dulzura campesina, tiene en sus finos moda, que seduce ni cautiva, a quien le llegue a tratar. Laboriosa como pocas, cariñosa cual ninguna, es muy fiel al juramento, cuando se propone amar. Laboriosa como pocas, cariñosa cual ninguna, es muy fiel al juramento, a quien va cediendo, a quien va cediendo, a quien va cediendo, la dulzura campesina, tiene en sus finos modales, que seduce ni cautiva, a quien le llegue a tratar. Laboriosa como pocas, cariñosa cual ninguna, es muy fiel al juramento, cuando se propone amar.